Lo primero que hago cuando llego al estudio es hacer la tinta, es el mejor momento del día, el momento mágico de entrar en la tinta, coger la barra de tinta, coger la piedra, coger un poco de agua y hacer el color negro este tan bonito. Para escribir un manuscrito intentas utilizar los materiales originales, la pluma de ganso, de oca o de pavo, de alguna ave grande y pergamino. Los primeros bocetos los haces sobre papel, después coges un papel más bueno y después ya bocetos finales sobre pergamino, sobre piel de oveja o piel de cordero. Copiar un manuscrito siempre es un reto porque necesitas introducirte en la piel de algún escribano o de alguien. No es simplemente hacer tu letra o hacer una letra que te ha encargado, sino que necesitas ponerte en la piel de alguien que ha escrito antes que tú y que tiene su personalidad. Este es un encargo que me hicieron hace un tiempo para el Ayuntamiento de Planolas, en el Pirineo catalán, que era reproducir los documentos donde por primera vez salen donaciones de tierras a esta población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!